¡Oh! Hola cabrón, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. ¡Dios, cinco! Sí, estuve haciendo una cosita aquí. No son las cosas para las ventanas, ojalá, logré poner aquí cosas para no echarme los cocos. Lo hubiera puesto ahí, pero también necesito, es mi única escape, así que... De hecho, mi único escape aquí es el suicidio, así que... Y todavía no sé para qué cresta es la piedra culiada filúa, ojalá. En bolada, imagino, así como una especie de lanza, ojalá, así como... No sé, una especie de lanza, ojalá. Eso es lo que me imagino. Pero al parecer no se puede. A ver, digamos, sería así. Ahí. Ahí. No. No hay que imaginar. La punta, una hueca para amarrarla, y el palo, ojalá. En bolada, funciona así, güey. Una hueca, sí, güey. ¿No? Todavía no sé para qué cresta es. La vidra filúa. No, definitivamente no lo voy a hacer. Necesito iron para hacer eso, y ni cagando. Voy a ocupar el iron que tengo en esa huella. A ver. Eso es lo bacán del Sledgehammer, güey. Oye, calma, eso no es el Sledgehammer. Ahí está. Pongo los palitos, y tres de iron, ¿cachai? Es más poderoso que la cresta, pero... Pero necesito que sea picota, güey. Porque si no, no puedo sacar los minerales del piso, güey. Ya, yo creo que va a matar este culiado, no más, güey. La hueá es joven, güey. Ya, eh... ¿Qué tenemos? Jalea real. Nah. Más jalea. Más jalea. LOL. Tenía más jalea aquí. Todavía no entran. Yo creo que es cueva, pero... A ver, eventualmente... Aquí hay... Estos son más o menos casi las balas de pistola, güey. En cantidad me refiero. Voy a reforzar el Ria... Con esta cuestión. A ver... Estamos. Vamos. Ya, van a ser las ceguas. Cuando sean las ceguas... De hecho, prefiero salir cuando van a ser las ceguas. Porque aquí, de hecho, están corriendo. Como a las 4 de la tarde, monosculeo. Me da miedo, tal vez. Me da miedo, tal vez. Y ahora puedo guardar todo lo que quiera por aquí. No, ni cagando. Salto, güey. Se me hagan lo que estuve guayando para matarme yo mismo, güey. De hecho, cuando llegue el séptimo día, si es que llego el séptimo día. Y me atrapan los zombies, voy a decir lo de la película, creo que es Night of the Living Death. No Dawn of the Death. Creo que es Night of the Living Death. Si no sabes a lo que me refiero, veanla, güey. Cuando se lo están comiendo al culiado. Y el guay se enfrenta y les dice algo muy cool. No me acuerdo cuál es. Creo que es el de acá. ¿Estás listo? No estoy. Loco hicieron mierda acá, güey. Ah, pero no pueden pasar. Concha. Sí se pueden pasar. ¿Hay alguien? Necesito piedra. Esto es lo que necesito. Dejen mirar. Concha. Dejen mirar a buscar piedra, güey. Porfa. Ya van a ser las 7. Cuando sea las 7 oficialmente tengo que salir. ¿Qué? Me estoy diciendo que... ¿Qué? ¿Vos no deberías por correr, miserables? ¡Escucha! Pongas al sol, por maricones culiados. Loco. ¡Qué concha! ¡Qué concha! Concha. Día 5. Día 5. Día 5. Duré... Cinco partes. Duré 5 días. ¿Todo por qué? Que no me conocía al cartero culado que vomita. Bueno. Hacerla guapo. Recuerden comentar y suscribirse. Es la parte más corta. Para mí me acaban porque tengo que editar menos. Así que... Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. ¡Chas! ¿Quieren no te detenerse más? Pueden ver los otros videos que hay en mi canal. Aprovechen. Antes de que YouTube los saque. Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. ¡Chas!